Listo. Entonces, File, New Project. Y así. Aquí se puede colocar también el Arduino Mega. Y vamos a ver esto. Vamos a ver esos. Necesitan cargar el código en el Arduino. Ahorita vamos a probar ambas. Entonces, Create Firmware Project. Aquí, Create Firmware Project. Y después vamos a hacer Arduino. Ah, bien. Tienes ese Arduino Uno nomás, ¿no? Ese Arduino Uno nomás, ¿ya? Nano, Mega. Vamos a probar, ¿ya? Arduino, BPR. Listo. A ver, en el Uno nomás. En el Por Defecto. Ya, Finish. Ahí está. Este es lo que quiero. Entonces, aquí ya tienes, este, ¿no? Aquí, en esta, aquí, ¿no? Esto ya, un poco ya conocen el Proteus. Ya, ahí está, ¿no? Entonces, esto de aquí, se hace, pues, ya tenemos, pues, el Arduino Uno, ¿no es cierto? Todas las conexiones, ¿ya? Y, este, ¿qué más necesitamos aquí? Pues, aquí ya podemos, podemos trabajar, ¿no? Aquí ya podemos, este, colocar el código y se va a ejecutar. Ya, entonces, aquí está, ¿no? PIMO de 13, PIMO de 13, aquí está el PIMO de 13, ¿no? ¿Dónde está? Aquí, vamos a ver, ya, este fue, ¿no? PIMO de 13, mira, aquí, ¿no? Eh, bueno, 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 ¿cómo que omitir? Es chistoso. Entonces, aquí, en el setup, ¿no? PIMO de 13, a estas diapositivas también las tienen, ¿ah? Ojo. Está en el aula virtual, están las diapositivas, ¿no? Para que copien el código. Ya, void loop, en el loop vas a colocar todo esto. No, 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 no. Ya, aquí está, ¿no? Entonces, el digital write, dice, en el PIM 13, vamos a hacer un high, un delay de mil, después un low, y un delay de mil. Ya, aquí está, ahí está, se puede, ¿no? En Arduino Uno, no más, jóvenes, no se van, no se aventuren a mega, todo eso, porque si no, Arduino Uno, ¿con qué se hace zoom? Con control, control más, control menos, ya, control más, así, ¿ah? Ahí está. Ya. Entonces, eso está en las diapositivas, ¿no? Ahora, vamos a seguir más aquí. Ya, a ver si no me fallo, ya. Entonces, aquí, por ejemplo, LED Yellow Button, no, ese es un botón nomás, ¿no? Una resistencia, bueno, siempre se coloca resistencias, ¿no? Este, para proteger el ledcito. Pero si no, aquí creo que es donde está default, esto. Mejor, aquí está, ¿no? Aquí está el default. Ya, este, para no estar jalando aquí, pues, este es una conexión, un label. Entonces, a ese label, aquí, ¿no? Aquí, 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 aquí. Este, Terminal Mode. Default, ¿no? El default, este aquí. Entonces, ese, ¿a dónde va a estar conectado? Al IO 13. Entonces, aquí. Aquí, vamos a cambiar esto y vamos a colocar, aquí, aparece, pero aquí. Ahí está, ¿no? Pero también lo puedes escribir, ¿no? IO 13. Listo, ok. Ya está. Entonces, haciendo un repaso, este, aquí tenemos los LEDs. Botón Yellow, ya un Yellow, pues, ¿no? Pero si no, aquí, ¿no? En P, ¿no es cierto? P y LED. Ya, ¿dónde está LED? Y aquí, ¿no? Ya, pues, este, un red, a ver, ya, un red aquí, ¿no? No, public dig, ya saben, pues, eso, ¿no? Listo. Entonces, a ver, con el LED red, ¿no? Con LED red, aquí, ¿no? LED red. Ya está. ¿Qué más necesitamos aquí, no? La Tierra, pues, ¿no? Ground. Aquí está Ground. Vamos a colocar aquí. Listo. Y así se hace la conexión, ¿no? Entonces, ahora, este, hay que ejecutar, pues, ¿no? Ya está, grabamos, grabamos y ejecución. Ja, ja, ya está, ¿no? Así de fácil. Ya, hasta ahí les espero. A ver, jóvenes, ¿ya? Ese proyectito simple. Ya, terminenlo, ¿ya? Les doy un par de minutos. Entonces, para probar este, ¿no? Más LEDs, vamos a colocar, ¿no? El positivo, el negativo, así tienen que estar, ¿no? Entonces, el último pasará, pues, a negativo, ¿no es cierto? Este es, pues, un negativo, ¿no? Su negativo pasa a este positivo. Y este último, por fin, este, su negativo pasa a tierra. ¿No? Y de esa forma, y ahí está, ¿no? El rojo y el amarillo. Ya, paramos, ¿no? Bueno, entonces, a ver, por si las moscas, ¿no? Vamos a colocar aquí, aquí el alto, que cuando se prende, este, 3000, ¿no? Tres segunditos, ¿ya? Tres segundos. Y ejecutamos, este es en el, en el loop, ¿no? En el loop, aquí trece, es el pin trece, ¿no? Oye, el encendido, este, demora más, ¿no? Ya, eso, a ver, acá hay, ¿no? Les doy un minuto. No está grabando. Ya, entonces, esto estamos quedando. Y lo hemos cambiado al pin 11, ¿no? Al pin 11, que es un PWM. Si es PWM, tiene que dar valores de 0 a 255. En este caso, vamos a, hemos hecho el ejemplo, ¿no? 255, o sea, la intensidad del LED, ¿no? La intensidad de la luz que debe reflejar el LEDcito. Está aquí, ¿ya? Entonces, aquí, ¿no? Este es el digital write, el, el, el 11. Aquí vamos a cambiarlo por el valor del, del i, ¿no? Que va a variar desde 255. Y va a decrementar hasta 0. Eso está en la diapositiva 5.7. O el código está en la 5.8, ¿ya? Vamos a grabar. Esquemática y capture. Error code. ¿Qué pasó? Oh, no, sin todo, por oro. Me he keep. Me he keep. Ah, ya, falta un. Falta una llave. Muy rápido parece, ¿no? Para hacer que parpadee, la vamos a poner, ¿ya? Para darnos cuenta, que esté corriendo el for, vamos a hacer que parpadee. Ay, 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 perdón. Sí está apagado. Después de que baja, le den la intensidad. Vamos a poner aquí. Un 500, carajo. Se liga en suerte. Se liga en suerte. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? así listo bueno frente ¿Qué le agarró? Ah, digital, digital. Ay, ¿dónde está el insert? No conozco ni mi tecla. Ah, ya, inicio. Aquí está, insert, ya. Digital, ¿no? Listo. Ya, eso, pues, en el físico, entonces tenemos que, pues, no, que la, se nota, se nota, ¿no? Este, cuando hacíamos laboratorios, ¿no? Cuando éramos felices y no nos sabíamos, ¿no? Este, ahí, pues, ¿no? Este, se veía, pues, que el éxito comienza a bajar la intensidad, así, ¿no? Se hace más opaco cada vez. Ya, un par de minutos, les dejo. Ya, entonces vamos a, vamos a hacer una interfaz con serial. Entonces, eso está aquí, ¿no? Un, un, aquí, aquí, ¿no? En instrumentos, ¿no? En instrumentos. Y aquí, virtual terminal. Aquí está, ¿no? El virtual terminal, ¿no? Ya, pero aquí ya lo hemos colocado, ¿no? Ya lo hemos colocado. Entonces, este, eh, ah, entonces, RxD, el I0, 1 y el I0, 1. Bueno, en lo que es RxD, me lo vamos a ampliar. Eso es, este, eso nos debe dar, eso debemos conectarlo al serial, ¿no? Entonces, en el Arduino normal, ahorita les muestro, ya. Vamos a conectar primero, ¿ya? Antes de mostrarles cómo se trabaja en el software Arduino. Ya, así. Así. Ya, así. Listo. Entonces, a ver, el código, ¿no? Ya, aquí tenemos que ingresar la data que queremos enviar. Aquí, ¿dónde está? Y, plup, ¿no? Entonces, aquí falta el serial. Aquí está, ¿no? Serial begin, 9600, ¿no? In serial number, aquí también, ¿no? Este, dos variables globales, ¿no? In serial number, igual a cero. La intensity, igual a cero, ¿no? Vamos a inicializar esas dos variables, ¿no? ¿Dónde está? No, 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 no hay código, ¿no? No, 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 no. Ya. In serial number, igual a cero. ¿Y qué más quiere? In light intensity, ¿no? Ya. Trabajamos, pues, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Lo corremos. Oh, oh. No está saliendo el terminal. Entonces, si no está saliendo el terminal, le debe ser debug. Enable, remote, debug monitor. System, library. Ya no salió, no. Este, ¿dónde está el monitor? Aquí, virtual terminal. Ahí está. En debug, ¿no? Virtual terminal. Ya, pero esto falta, este, ¿no? ¿Qué cosa quiere aquí? El serial number y el light intensity, ¿no? Ya, vamos al código. Aquí vamos a colocar un poquito. Vamos a hacer yo más chico. Control menos. Pues, aquí arriba, ¿no? Ya. Voy, periferia, int. Serial number. Vamos a colocar aquí así nada más, ¿ya? Int. Light intensity igual a cero. ¿Ya? En el setup, ¿no? Era serial punto. Punto begin. En 1600. ¿Qué más quiere? Pimo de 11 output, ¿no? Entonces, int value sería el punto read, ¿no? ¿Qué está? Int value. Ya está listo esto, ¿no? Ya lo depuramos. Ya, este es el, eso queda. Necesito más en el setup. No. Dos variables arriba. El setup así. Esto ya no, ¿no? Esto tampoco. Ya. Perifera loop, nomás, ¿no? Ya. Ya, entonces, int serial read, ¿no? Ya está. Value, value. Vamos a imprimir en el, en el mismo monitor. Se imprime. Estoy grabando así, ¿no? Ya. Light intensity. Aquí le hemos puesto esto. Light intensity, ¿no? Así nada más está. ¿Vale? Light intensity y serial number, ¿no? Ah, serial number entre 255. Ya, serial number. Esto va a cambiar. Este, serial, imprimir serial number. Serial number. Serial number. Serial number, ¿no? ¿No? Ah, aquí está cambiando, ¿no? Solo cambiamos aquí, ¿no? Serial number, ¿ya? Serial number. Serial number. Ya. Bueno, 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 estos son los valores así, ¿no? Bueno, entonces, L, ¿no? Entonces, L, ¿no? La intensidad, la intensidad de la luz va a ser serial number entre 255. Ni vamos a darle la intensidad de la luz, de lo que venga, pues, ¿no? Ya no se va a notar, pues, ¿no? Bueno, la idea es que nos deje ingresar, este, que nos deje ingresar, este, ¿cómo se llama? Números, pues, ¿no? Que permitamos, este, ingresar números por el, por el teclado, ¿no? Algunos valores, pues, para identificar, para darle, pues, este, la intensidad de la luz, ¿no? Que no se va a notar, pues, en el proyecto real, pues, la cosa es, pues, ahora que aprendamos a utilizar el serial, el monitor serial, ¿no? Y si no hay más cositas por aquí, ya debe estar todo, ya. Grabamos. El pedal no. Ah, el pedal no, eso ya sabía. Ya sabía, ya sabía, ya sabía, ya sabía. Uy, mis dos variables las ha borrado. Ya, perifera de luz, ¿qué ha pasado? Punto y coma, punto y coma. Ya, aquí está. Ya ves, serial.printValue, ya, está bien. Serial.begin, serial.begin, es como begins, ¿no? Serial.begin, ¿no? Entonces, serial number, y aquí la intensidad. A ver, aquí, si no, ¿ya? Int. Serial number igual a cero. Tienes así. Tienes así. No. 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 火 tiempo. No. No. Ah, aquí hay perro, ¿no? Serial number, la intensity, vamos a ver, ¿ya? Ah, serial number, ¿no? Serial number, serial number value, lo que recuperamos, serial number, la intensity, ah, este, ¿no? Leí aquí nomás. Bueno, es el problema, ¿no? Te da muy, ah, serial number was not declared, ¿no? The scope, ya, aquí arribito está, ya, aquí está, listo. Grabamos. Ahora sí. Ya menos uno, porque no da nada, entonces aquí, 50. Ahí está. Ya, 100. Y debajo, este, imprime, ¿no? A ver, 200, enter. Está apagado el, el 11. No está prendiendo, está mandando al 255. Enter. Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Serial number igual a 0, ping mod, 11, ping mod. Analog write. Ya, y valor igual a 10, del I, ¿no? Si es igual a 10, dice, ah, si solamente ingresas 10, ¿no? Ya, decir, no, 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 no. En todos los demás casos sería, ¿no? Si valor es igual a 10, solamente dices, este, número recibido, ¿no? Si es 1 entre 10, entonces haces esto aquí, ¿no? A ver. 1, enter. 2, 3. Ya, a ver, 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 ¿qué pasa aquí, no? L, I, serial number, pero no, está en pin mode 11, está bien, pin mode 11, output, está bien, a 9600. ¿Qué pasa? La grabadora está en pausa, no, ahí está, está corriendo. Ya, entonces aquí algo nos está fallando, ¿no? Menos 1 y 10, ¿no? Serial number igual a esto, entonces el serial number lo está a esto y el 10 value, le vamos a poner el value de frente, si no, ¿ya? Este, porque este L, I parece que no está calculado, ah, aquí recién calcula, no, le vamos a poner value de frente, ¿ya? Aquí, ¿ya? De frente, ya, lo que, lo que entre, lo que lee, ah, ya. Lo que lee, que, que le dé esa intensidad, ¿no? Eso nomás nos falla. Después ya depuramos, lo hacemos más bonito el código, ¿ya? 5, ahí está, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ya está, ¿no? Este, 80. Ya está, ¿no? Ya, ya, listo, funcionó. Ya, entonces hasta ahí, este, lleguen, les doy, a ver, este está un poquito largo, unos 5 minutos, ¿ya? Entonces, nuevamente, a ver, para los que se han quedado un poco, ¿dónde está el terminal? El terminal está aquí, ¿no? Instruments, ¿no? Instruments, esta, vamos a hacerlo un poquito más grande. Instruments, aquí está, Virtual Terminal, ¿ya? Virtual Terminal, aquí está. ¿Listo? Esto lo colocamos aquí. Después, ¿a dónde vamos a conectar? Este Virtual Terminal, lo vamos a conectar a, este, ¿no? Aquí al IO0, IO1, ¿ya? Entonces, aquí creamos el label, pues, ¿no? ¿Por qué creamos el label? Con este default, ¿no? Default, aquí, ya está, y, ¿no? Y aquí seleccionamos el label que tiene el otro lado, RxD, RxD, ¿no? Por ejemplo, ¿eh? Y ahí hacemos la conexión cruzada, ¿no? El RxD al TxD y el TxD al RxD. Listo, ¿no? Bueno, lo de arriba es el ledcito nada más, pues, ¿no? El ledcito nada más que está conectado a un PWM, que sería el IO11. Ahora, el código lo tienen ahí, pero está un poquito para entenderlo. Entonces, de frente, ¿no? De frente, aquí, le van a hacer Analog Write del valor que leas del serial. Aquí arriba hay que colocar dos, ¿no? Yo le he puesto ya Li nomás, Lie Intensity, ¿no? Intensidad de la luz, Serial Number igual a cero, Lie Intensity igual a cero. Serial Number. Serial Number. Serial Number. ¿no? etcétera, entonces este value que estaba allá, esos dos, de estas dos variables que estén globales encima del setup, ¿no? sería el number igual a cero, LI igual a cero, este, oeste, norte, sur, ya, entonces value igual ya, pues LI, ¿no? aquí sería, ¿no? la intensity, el único, y aquí le vamos a colocar analog write en el 11, el valor que estamos leyendo en youtube, ¿no? está eso, ya ahí les va a dejar ya y 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 No, no, no. ¿Dónde se ha metido? LED A ver otra vez LED Caracho, diodos Aquí ya, Zener Pero esto no, diodo No tiene que ser LED, LED Diodo LED, Zener, Zener Zener, todos los LEDs ¿Qué pasa si se ha perdido? A ver otra vez Aquí LED LED Ahí está ¿Dónde está aquí? ¿A qué está? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Zohí esto? Ya, ahí está, ¿no? Entonces el LED, ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está Yolanda? Ya, ya está, listo Serían Los estructos ¿Dónde está? 13, ¿no? Print out, etcétera Aquí está Aquí está, ¿no? ya, entonces, ¿dónde estás? ¿dónde estás Arduino? ya, aquí está, ¿no? en el setup va esto void loop, aquí está, perfect ya, entonces, checamos ah, no, hay que grabar, ya, sketch, lo que sea, ya y aquí abajo nos va a salir ¿dónde esto, no? ¿esto cómo se hace? ya, entonces, lo que necesitamos es el archivo X ya, aquí dice que está, ¿no? aquí está, ¿eh? sketch, ahí vamos a hacer, ¿no? este, user RARP5 app data local temp, arduino build 22730, y ahí está el X, ¿ya? ahí está el X listo, entonces, vamos a ir ahí, ¿no? entonces, user RARP5 este, ¿dónde estás? usuarios, 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 usuarios usuarios, usuarios 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 RARP5 que más dice RARP5 app data local temp app data local temp ¿no? y, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? arduino build 22730 arduino build 22730 y aquí este Lex ¿no? aquí este Lex ya, repito de aquí ya, o si no esto también se puede copiar ¿no? creo así, ¿ya? aquí se puede copiar ¿ah? copia pues control C a ver, vamos a ver ¿ya? aquí nomás de frente ¿ya? control C y ahí nomás copiamos entonces, regresamos a nuestro Proteus entonces, ese código compilado lo vamos a lo vamos a jalar aquí, ¿ya? al al arduino doble clic aquí y aquí program file en el program file le hacemos control V ahí está ¿ya? entonces, ahí nos dice la dirección donde está el archivo X ok ¿no? y ahora lo de batería es que no sé está cargándose mucha estática en mi laptop y por eso yo le le ando sacando la el enchufe y ahí está ya, listo entonces, ¿de dónde sale esto? a ver, jóvenes ¿de dónde sale esto? hemos visto que es de aquí ¿no? del arduino ¿no? o sea eso es lo normal ¿no? si tú quieres trabajar en un simulino uno ¿no? para probar ¿no? para conocer muchas ventajas ¿no? igual un serial puedes conectar etcétera de repente el interface te parece más interesante yo qué sé ¿no? entonces vamos a trabajar en el arduino ¿no? hacemos el programa lo compilamos ¿no? y aquí abajito nos va a decir dónde está ¿no? entonces hacemos control C ¿no es cierto? vuelvo a repetir doble clic sobre la placa de arduino doble clic sobre la placa de arduino y aquí está ¿no? y ahí ¿no? colocamos el ¿no? lo control B pues ¿no? del lugar donde se ha compilado ahora esto no siempre sale jóvenes esto no siempre sale si mal no recuerdo era archivo preferencias y este de aquí creo mostrar número de línea escalar aquí 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 otra vez ¿no? archivo preferencias archivo preferencias y este aquí mostrar salida detallada mientras compilación y subida ya si no no te va a salir este el directorio aquí abajito está ¿no? el directorio donde está compilando el archivo excepcional en la ruina ya entonces hay que ir al a leerse todo ese show bueno buscar los ex ya listo jóvenes entonces ya les dejaré trabajo algo se me va a ocurrir por ahora ahí nos quedó